La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió hoy en audiencia al titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor José María Arancedo. Del encuentro también participaron el secretario del Episcopado, Enrique Eguía Seguí, y el secretario de Culto, Guillermo Olivieri. Tras una reunión que se extendió alrededor de una hora, la mandataria y los sacerdotas recorrieron la Casa de Gobierno para luego dirigirse a la capilla. Olivieri informó que se habló básicamente de la asunción del arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, primera designación del Papa Francisco para la Argentina.